Con el autorizo de uso de emergencia, estamos en condiciones de extender la vacunación al resto del país y también, por qué no, conversar ya con países que se nos han estado acercando con interés de colaborar y también de firmar contratos para el suministro y la distribución. En el estudio de eficacia realizado, ningún paciente vacunado con Ardala evolucionó hacia esta enfermedad sistémica severa. Asimismo, queremos informarles que en los pacientes vacunados con Ardala se evidenció una eficacia del 100% en la prevención de la muerte. Gracias por ver el video.